Y los comentarios que yo veía, y me puse empática contigo, los comentarios que yo veía de... Sí, pues era de esperarse, o sea, sabes mucho, o sea, algo le hizo. Algo le hizo, ese güey no se quiere casar, nada más promete y no cumple. Ese güey es gay. Ese güey es gay, esa es básica desde hace muchos años. Ajá, ajá. Pero desde hace muchos años. Y mucho surgió a través del primer escándalo. Amiga, date cuenta. Con Elsa. Sí, sí, sí. Porque se hizo el chisme de que, según esto, ella me había encontrado con un pelado. Es un día de paz, es poca projetora. Y que te canto con el ascojo de la amiga, no, Pedro. La traición que le hizo a quien fuera su amiga y compañera. Te han pasado muchos escándalos. Varios, varios de ellos. Y aquí seguimos. ¿Y luego qué? Te han pasado varios, pero ahí te va. O sea, cuando te han sucedido, el primero que te sucedió, pues a mí no me había sucedido nada. ¿Sabes? Entonces, no es que me haya puesto o no me haya puesto empática. Es más bien como que yo como que con ese tiempo no había muchos escándalos. Porque no sé. Sí había, pero no había redes sociales que se hiciera tan grande. Sí te sacaban nada más en el periódico. Era eso. Y entonces lo leías. Pero en ese entonces el periódico tenía un peso muy fuerte. Sí, era mucho, pero yo a la vez, en ese momento cuando pasó tu primer escándalo, este, que luego pasó, tus escándalos siempre han pasado con amoríos. ¿Sabrás Dios por qué, señor? ¿Sabrás? ¿Qué sé por qué, Mauricio Garcés? Abrazos, no balazos. Pero sí te la pasas todo. Bueno, el caso es que yo me acuerdo que dije, chale. O sea, pero dije, chale, la verdad, por los dos. O sea, porque a los dos los adoro. Y sabes la relación que tengo con él, con Elisita y contigo y los dos los adoro. Y entonces, en ese tiempo, al final de cuentas, pues yo estaba, digamos, casada con su tío. Y yo decía, chale, ¿qué va a pasar? O sea, era como una onda muy, muy loca. O sea, era como una onda rara para mí. Pero esta última vez que te pasó, sí trascendió en redes sociales. Sí, claro. O sea, y mucho. Y los comentarios que yo veía, y me puse empática contigo, los comentarios que yo veía de, sí, pues era de esperarse. O sea, sabes mucho. O sea, algo le hizo. Algo le hizo. Ese güey no se quiere casar. Sí. Nada más promete y no cumple. Ese güey es gay. Ese güey es gay. Esa es básica desde hace muchos años. Ajá, ajá. Pero desde hace muchos años. Y mucho surgió a través del primer escándalo. Amiga, date cuenta. Con Elsa. Sí, sí, sí. Porque se hizo el chisme de que, según esto, ella me había encontrado con un pelado. Así es cierto. Y yo dije, pues, ¿dónde era? Es verdad, se hizo eso. O sea, se hizo el chisme. Y alguien empieza a contarlo muchas veces y se empiezan a creer. Una cosa, que yo, ya sabes, en todos lados tienes una tía, una prima que te conoce. A toda fuerza tienes a alguien que me conoce a mí y sabe toda mi historia. Claro. Y desde antes. Claro. A fuerza lo hay. Entonces, yo tenía una tía chismosísima. No voy a decir quién, pa' no. ¿Qué decir? ¿Puedo llamarla? Mi hijita. O sea, cuando entré al canal y empecé a conocer a toda la gente. Es que claro que él es gay. Claro que él es gay. Porque yo lo vi con no sé quién, tal, en un antro de aquella época. ¿Sabes? Y yo decía, bueno, pero es que muchos chavos también van al antro, aunque no sean gays, porque el antro gay de pronto es divertido. Muy divertido. Es divertido. O sea, yo he ido, yo he ido. Ahorita te platico mi historia con el, por ejemplo, con el Happy, que es un antro gay de ahora. El Happy es un antro gay de Américo Leal y de Rey. Y hace muchos años lo abrí. Y me decía, Ecoparic. Américo Leal, hermano de Bárbara Italia. Le mando un saludo a Bárbara Italia. Y me dice, ven a conocerlo, güey. Le dije, güey, si la raza dice que soy gay, ¿para qué voy a darles de comer? O sea, voy a ir y van a decir, ah, qué sabe, no sé qué. Pero que no vayas, dicen porque no te has casado. Total. Hubo una época que cerraban los 11 a las 2 de la mañana. Y un día estaba yo bien carrerado en un antro en San Jerónimo. Te cierran el antro. Y digo, ah, pues, te lo entro de Américo. Pues, ¿qué tiene? Le dije, compadre, nada más que me acompañe un guardia al baño, güey. O sea, yo no voy a andar ahí. Que van a pensar que ando viendo algo. Sí, que ando buscando, no sé qué, o que alguien me vaya. Eh, mucho gusto o algo. Ese era mi pensamiento en ese momento. Y voy y veo que se respetan todos, que no hay broncas, que no se meten con nada. Que se van bien. Y después dije, siempre las chavas guapas tienen amigos gays. Ah, sí. Y de repente están hartas en los antros de que les estén tirando la onda. Entonces, acompañan a sus amigos gays alante. Que quieren divertirse, ser libres por una noche. Y ya como a las 3, 4 de la mañana, ya andan tomadones y ya están buscando un pelado. Ah, entonces, estrategia. Aquí estoy. En el ambiente gay soy heterosexual, aquí estoy. Exacto, y entonces eras la coca en el estadio, la última coca en el estadio. Y muchas veces ligué en el happy. O sea, en el antro de el ligazo. Claro. Porque hay más oportunidades. Y después de eso, ya no tengo ninguna bronca. Nadie, nunca nadie se me ha acercado a tirarme el pedo. Claro, porque pues al final de cuentas saben, ¿no? Pero se ha dicho eso, se ha dicho que eres, ya sabes, que no te quieres comprometer, que eres un inmaduro, que no te quieres casar porque realmente no sabes lo que quieres. Que te compramos de alcohol también. Ah, sí, que eres alcohólico. O sea, hay tantas cosas que se dicen de ti. Y que en esta última relación que tuviste, que fue un boom porque este... Sí, porque fue la primera vez que lo expuse al público. Que lo expusiste. Pero aparte, se hizo muy mediático el trueno. Porque pues salió en todos lados. Y a veces tú dices, no te pasó, porque me pasó. Te pregunto porque digo, un divorciado no puede entender a... Digo, un divorciado va a entender el divorcio porque hace divorcio. O sea, un juzgado va a entender el juicio porque ya lo juzgaron. Entonces, ¿no te pasó que dijiste, me llevo la fregada esto? O sea, no se quedó en corto. Se quedó, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. No pasa por tu cabeza eso. Me tocó una época. Yo iba a empezar la campaña porque fui candidato a diputado. Iba a empezar la campaña cuando pasa el truene. No estaba esperando yo que tronáramos. No pensaba que fuéramos a tronar mi visualización. O sea, estaba todo bien, Fer, entonces, ¿para qué? Pues digo, que había broncas. Sí, como en todos lados. Como en todos lados. Pero no, yo no veía... No lo veías venir. No, no lo veía venir. Literal, no lo veía venir. Y pasa exactamente antes de empezar la campaña. Y entonces, yo me meto de lleno a la campaña y me pongo a jalar durísimo. En la campaña llegaba yo a tocar las puertas y me veían, ay, nos va a invitar a la boda. ¿Por qué no se traía su prometida de los recorridos? Y yo cortado. No había dicho nada. Hasta semanas o un poquito más después empieza un grupo de Facebook que se llama Las Lupes. Ah, soy cliente. Yo también, yo no sabía y soy cliente. Soy súper cliente yo. Y, pero, también tengo infiltradas, ¿no? Ah, yo también. Entonces, me empiezan a mandar screenshots. Y las tengo ahí y me dicen, oye, ya me cae bien gordo, me salgo. No, avísame, no te salgas. Me empiezan a mandar screenshots porque dicen, resulta que otra vez canceló su boda este güey. Y entonces empiezan las opiniones de la gente que opina con la verdad en la mano. Ah, claro, te conocen, casi que están contigo en tu casa 24 horas, claro. Y ponía una, sí, porque ese güey no se quiere comprometer. Sí, porque ese güey es gay. Sí, porque, y él pone otra. Pues a mí me consta que no. Por ahí habías una enamorada en Las Lupes. Varios, varios. Varios, varios. Digo, por porcentaje te tiene que tocar una. A fuerza hay una. Y entonces de ahí se empieza a hacer el chisme todo esto. Y pues ya lo tengo que, y también es una realidad. Si tú expones una relación, pues también tienes que exponer cierre. Sí, claro. Sí, claro.